Mira tú, qué oficina que los tíos están aquí. ¡Tú! ¡Que estamos grabando vídeo, coño! Espera, espera, ¿cómo te vas a trabajar, tío? Va, como si estuviéramos aquí trabajando, que si no luego... ¿No? Oye, ¿tú me das permiso para salir a correr un rato? Hombre, pues yo creo que no. Yo creo que deberías trabajar un poco. ¡Coño, cabrones! ¿A qué hora me he levantado hoy? ¿Estabas tú en la cama para comprobarlo? Bueno, va, da igual. Salgo a correr un rato. Vídeo del día. Material necesario para correr con frío. Que vosotros estáis aquí muy calentitos. ¿Quién es frío? No ha venido hoy. Bueno, pues esto es un poco la elección que utilizo yo para salir a correr con frío, tanto si es de día como si es de noche. Eso sí, en Barcelona. Ahora habrá aquí quien dirá, ¡Es que vivo en Salamanca! Bueno, pues eso ya es otra cosa. Para mí la parte más importante para el frío, esto también dependerá de cada uno, es la parte de arriba. O sea, yo por donde cojo frío es por el tren superior. Entonces, hay tres opciones. Camiseta técnica de manga corta, camiseta técnica de manga larga, o otra cosa que es llevar algo ya, como veis, un poco más gordo, con forro, tal, no sé qué, más estilo sudadera. Lo suelo descartar bastante por un sentido, que es que cuando vas a correr con una casa que es más sudadera y que tiene un poco más de grueso, cuando empiezas a sudar se te cala y como te queda empapado ya la has cagado. Entonces, es verdad que te abriga más, pero como seas de sudar como yo, te queda empapado y cagada. Con lo cual, soluciones, camiseta térmica. Yo me quedo con la de manga corta. Me pasa lo mismo. A la que me pongo camiseta de manga larga técnica, me empiezan a sudar todos los brazos, me queda todo esto escalado y esta parte, al no trabajar tanto, etcétera, no se llega a secar. Mientras que si te pones la de manga corta, te queda entalladita, y esto es la parte que te queda más caliente. Que sales con manga corta zumbado. No, no. Aquí lo que hago es le meto por encima un cortavientos. ¿Qué tipo de cortavientos? Aquí otra vez hay dos opciones. Habría una opción que es más, que a priori esto parece más confortable porque está cerrado por todos lados, etcétera. Incluso es impermeable. Si no llueve, yo lo que os recomiendo es que sea un cortavientos de estilo este, sobre todo que tenga partes transpirables. Pues por lo mismo, como sea una cosa muy cerrada, que te evite todo el viento, que te evite la lluvia, etcétera, lo que os pasará es que os va a quedar hermético y entonces a la que os pongáis ahí a calentar el motor, etcétera, el sudor se os quedará adentro y os quedaréis empapar. Para la opción de las patas tenemos dos opciones también. La primera que sería malla pierna larga. Esto lo hago cuando voy a ritmo bajito, pero cuando voy a ritmo un poco más rapidito lo que hago es aprovecho y llevo algo que sería similar a una malla de pata larga que es o mallas compresivas, que es una opción, o bien mallas normales. Aquí ya sabrá cada uno. A mí me es bastante indistinto. Lo que haces luego es que le metes un par de perneras. Los que somos más de compresión a la hora de correr, hostia, te metes las perneras, te hacen la parte de compresión, te ayudan a la hora de correr y además prácticamente lo único que te queda es la rodilla al descubierto. Así que más o menos como aquel quien dice vas cubierto. Yo no soy muy de correr con guantes, lo que pasa que luego, hostia, a veces pillo unas frescadas de las buenas. Aquí hay tres opciones. Guante más bien grueso, guante no tan grueso, pero en este caso de neopreno, guantes delgados. Yo aquí lo que os aconsejaría es en función del frío que tengáis en cada sitio. Yo como normalmente voy manejando teléfono, cámara, etcétera, y aquí en Barcelona no hace un frío de cagarse, utilizo guante más bien fino, a la que de repente hace más viento, llueve o tal, hostia, neopreno cojonudo. ¿Qué pasa? Que si os ponéis el neopreno cuando de repente no hace mucho frío, una vez más vais a empezar a sudar y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, última parte importante es tema zapatillas. Yo tiro por zapatillas normales, es decir, no le empiezo a meter aquí goretex o que sean muy gordas o tal porque al final el pie se calienta rápido. Y en cuanto a calcetines, eso es cuestión de cada uno. Hay gente a la que os pilla el frío por los pies y querréis algo muy grueso, pero yo también os recomendaría un calcetín técnico normal y corriente, quizá un poquito más grueso que en verano, pero tampoco sin liarla. Y venga, dicho esto, me voy con Barry a ver cómo le va al detox y si ha pecado y se ha comido unas patatas fritas o solo sigue con los dos. Hace 15 minutos que estoy esperando a Barry y como este es más impuntual que yo, aprovecho para soltaros un par de trucos más. Primero, si tenéis que esperar a alguien, no le esperéis ni en la sombra ni le esperéis parados. Seguid corriendo o lo que hacéis de salir en pareja, en grupeta o lo que sea porque así, coño, no pasáis frío. Y segundo, si podéis elegir la hora del día a la que salís, yo muchas veces no lo puedo elegir y tengo que salir de noche por horarios, etcétera. Pero si podéis elegir, coño, mediodía es perfecto. Tanto para los que empezáis y la excusa, hostia, que no tengo tiempo. Pues mira, a la hora de comer, comen más rápido o te llevas el tapero al curro y aprovechas esa orilla de ahí para salir a correr 10 kilómetros. ¿No? Porque es que se me hace de noche de un frío. ¡Qué peale! Pero a mí también me gusta salir a correr de noche porque así está más solo. Esto no puede ser porque el tío llega ya como un señor pero tío, vives a un kilómetro baja corriendo. Ah, pero no te quería hacer esperar. Claro, pero ese kilómetro ya lo tienes ganado, Barry. Venga, te lo perdono por las veces que yo he llegado tarde. Claro, es que mira, iba a venir corriendo pero me sabía mal porque llegaba tarde. Ah, ya. Me he ido a la moto. Claro, claro, la madre que lo parió al Barry, tú, la madre que lo parió. Joder, para grabar a Barry así estoy grabando yo de espalda que me voy a pegar una hostia de la cuerda. Eh, pero tú sal bien, eh. Esto es lo importante. Epa, dale duro. Venga, chavalote ese culo que partanueces. Bueno, señores, que ya estamos aquí dándole cerita al asunto. Entrenando en el par de la Ciutadella. ¿Te encuentras bien o no? Sí, bien, bien. Ha ido bien el entreno, eh. Eh, Valentí 45, yo he llegado un poco tarde, 35. Sí. El ritmo no ha sido nada del otro mundo pero mis mofletes. Ya. Cogiendo ritmo. Esto tiene otra cosa buena que ahora, vuelvo corriendo para casa entonces hago un par de kilómetros. Hombre, más, seguro. Siempre más, siempre más. Entonces, el tema aquí está del vídeo de ayer de estamos haciendo, ya sabéis, de la dieta detox. Hay tres comentarios. Primero, San Juan, ¿dónde vas sin casco? Bueno, mira, iba vestido de tejano, tal, no sé qué, no estaba entrenando y se me olvidó. Muy mal ejemplo, no se repetirá. Claro, claro, exacto, dame, dame, dame fuerte. No va a pasar más. No va a pasar más. Punto número dos, preguntasteis mucho, hostia, ¿cómo puedo hacerme yo esto en casa o cómo puedo comprarlo? Mira, quien quiera comprarlo, aquí tiene el link, Teresa Juiceris. Pero, quien diga, hostia, o que porque no llega a mi ciudad, o por precio, o porque yo me lo quiero hacer en casa, coño, que es que no hay que comprar nada, hostia, vais vosotros, vais a la frutería, vais a la verdulería, pilláis, pues, las frutas, las verduras, algún superalimento, y aquí abajo también hay un link con recetas, entonces, fantástico, porque os lo hacéis en casa, os lo preparáis a vuestro gusto, también veréis cuál os gusta más y cuál menos. Y punto número tres, y más importante, también mucha gente me dijo, hostia, es que a nivel científico no hay mucha cosa escrita sobre esto, o que quizá no te hace falta, o por qué hacerlo. Bueno, mira, yo os voy a decir una cosa, igual que cuando se me va la flapa, y digo, voy a hacer un Ultraman, eso no quiere decir que vosotros tengáis que hacerlo, pues esto es un invento, un experimento, una cosa que me apetecía hacer. Jordi Barri me dijo, bueno, en el treno del día ya me ha dado bastante por el saco, voy a hacer un detox después de enero, y le dije, venga va, pues me apunto contigo. Entonces, esto quiere decir que, uno, esto es una sanjuanada nuestra, dos, esto es una cosa que teníamos ganas de hacer, y tres, que no tiene que hacerla nadie, quien quiera hacerla que la pruebe. Creo que hay una cosa muy importante, en cómo lo estamos haciendo nosotros, que es, uno, médico y análisis, para verlo, dos, que haya nutricionistas, y que haya dietistas, que lo controlen, desde el primer momento, y que te lo aconsejen, y punto número tres, incluso, aunque fuéramos conejillos de indias, y la cosa no fuera bien, lo bueno que tiene, es que, aquí lo vamos a ir enseñando cada día, no al minuto, pero cada día, cómo va, cómo nos encontramos, si nos notamos faltos, incluso, coño, aquí veréis si cambia el humor o lo que sea, ¿no? Entonces, tanto para bien o para mal, lo podréis ver aquí, evidentemente, si en algún momento, vamos al médico, o a los nutricionistas, y nos dicen, hostia, coño, que necesitáis un poco más, pues, ahí, se para, ¿no? Pero sé que como sea, aquí lo podréis ver, y, tanto estos 15 días, lo iremos enseñando, como sobre todo, dos o tres meses después, que la pregunta es, bueno, ¿y qué pasará dos meses después? ¿Cómo? ¿Habrá rebote? ¿No habrá rebote? Yo, primero, esto no lo hago para adelgazarme, sino para hacer este reset, y punto número dos, dentro de dos meses, me veréis, si dentro de dos meses, me habéis hecho una mierda, señal que no ha ido bien, así que... ¿alguien será hombre muerto, en esta ciudad? Mira, hombre muerto no, pero te voy a afeitar el bigote. Y la perillita esta. Bueno... Oye, sensaciones del primer día, que estamos ya en el dos, hemos meado a tope, ¿no? Sí. Más meadas serias. Meadas serias. Hemos dormido bien, nos hemos levantado, un poquito de hambre por la mañana, hemos bebido el zumito, llevamos ya, señores, pues un día y medio, y vamos a por el segundo. Yo me imaginaba tener un poco más de hambre, ¿eh? Lo llevas bien, es que al final... Pensaba, hostia, tendría tal... Claro, yo en lugar de cinco, me estoy tomando seis, a ver si... dime si es trampa o no es trampa. Cuando veo ahí que el estómago tal, para engañarlo un poco, agua con infusión, que además entra calentito. Un tema importante, comentamos, que estamos haciendo un detox en la semana más fría del año, en toda España, ¿verdad? Hay una ola de frío polar y tal, y entonces, en un momento dado, beber siempre tan frío, nos puede bajar la temperatura corporal, alguna infusión, incluso algún caldo, que hemos creado que una noche grabaremos haciendo un caldo... Con su padre. Con mi padre, que os presentaremos a Ramonet. Ramonet, y así te prepararemos dos litritos o tres para que te los lleves para los próximos días. Entonces eso nos va a ir bien para compensar un poco temperatura corporal y sensación de frío. Muy bien. Señores, Barry, voy a seguir corriendo, tú píllate la moto. Yo me voy ya, que me voy para la office. Como vuelvas a venir tarde otro día, te voy a canear. Cada vez más, me lo estoy currando más. Es mi propósito de año nuevo. No es canear, no. Canear. Prometo no hacer esperar más a Valentí, que es que anda, que es personaje. Vamos a correr, familia. Venga, like en al videaken y nos vemos en un rato. Chao. Bueno, al final el trinillo hecho, diez kilometrillos a ritmo tranquilo, muy buenas sensaciones, no he tenido hambre. Dejo el link aquí abajo a todos los entrenos en Rantastic por si queréis irlo siguiendo. Ahora tiembla un poco la cámara porque tengo frío, ¿eh? Y eso me hace acordarme que me he dejado dos cosas. Bueno, una, ¿qué te metes en la cabeza cuando hace frío? Pues mira, dos opciones. Opción número uno, gorra de actitud. Y opción número dos, si hace más frío, una especie de headband con orejeras. Ha, ha.